No sé, no te ves. Gracias a Dios, le doy a la gente. ¡Vamos, ahorita la que nos vamos! ¡Ya se acabó! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Se acabó! ¡Vamos, vamos, se acabó, se acabó! ¡Nunca y seis, noventa y siete! ¡No, es mi saika! ¡Bien! ¡Súper saika! ¡Nunca y siete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya se pañado! ¡Ya, ya, ya, ya!